Tú sigue donando y este es el fin de fiesta a cargo de Sarita Colonia. Los dejo con ellos para que disfruten. ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! ¡Nuestros músicos! ¡El himno del amor! Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de amor no llego a hablarte. Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de amor no llego a hablarte. Se ha terminado todita mi esperanza, solamente cenizas nos quedan. Se ha terminado todita mi esperanza, solamente cenizas nos quedan. ¡Vamos todo hortas! ¡Todo el Perú! ¡A colaborar! ¡Vamos, Sarita! ¡Vamos! 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 ¡A salida Colonia! ¡Vamos! ¡Vamos! Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de a poco llego a hablarte. Se ha terminado todita mi esperanza, solamente cenizas nos quedan Se ha terminado todita mi esperanza, solamente cenizas nos quedan Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo, que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo, que me quiere con el alma ¡Adiós, super rico, adentro! ¡Hay razón! ¡Buenas, salgo, amor! ¡Vamos, Galileo! ¡Buenas, roquíme! ¡Adiós, pide! ¡Que de fiesta en cielo! Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo, que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo, que me quiere con el alma Ahora tengo un amor nuevo, que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo, que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo, que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo, que me quiere con el alma Ayer te vi ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todo el Perú con Sarita Colonia! ¡Ancas para todo el Perú! ¡Muchas gracias, Sarita Colonia, para todo el Perú y el mundo! Claro que sí, los invitamos a seguir donando Y colaborando con todas las cuentas de la Liga Contra el Cáncer Hay que colaborar, hay que colaborar Así es que, a ver, por favor, unas fuertes palmas Para toda la producción de la Liga Contra el Cáncer Un trabajo increíble Felicitaciones y muchas gracias por invitarnos Para ser parte de toda esta fiesta colectiva De este rock y todas las fusiones Hoy en día se han pasado unas bandas increíbles, Eduardo Y en realidad para nosotros es un lujo Una banda relativamente nueva de estar con ustedes Con la Liga del Cáncer en este motivo tan especial Mi viejita también partió con un cáncer Y nosotros, los hombres, Eduardo Sobre todo tú que estás ya sobre los 40 Ya tienes que hacerte tu examen también, ¿sí o no? ¿Qué opinas? Bueno, recién he cumplido 40 años El 15 de agosto Sí, el doctor me está esperando Lo malo que tú quieres es ir dos veces Para tener una segunda opinión Tú me aconsejaste eso, pero no voy a seguir tu consejo Vamos, vamos, vamos Vamos a regalarle música, ¿qué te parece? Vamos a hacer un tema que pertenece y resalta El patrimonio cultural del Perú para la humanidad Retiramos el cajoncito, retiramos los micrófonos Porque vienen con nosotros Nuestro patrimonio cultural Y ellos son nuestros danzantes de tijeras Para los cuales desde aquí Ustedes, el Perú entero Y la gente del extranjero Que colabora con la Liga contra el Cáncer Recibamos con fuerte palmas A nuestros danzantes de tijeras Ellos son y suenan y bailan así Salida, Colombia Salida, Colombia Vamos, Perú Patrimonio cultural de la humanidad Tarzante El Perú Él fue su pancha Ahora, el retador Diana Pancha Derechamente de Ayacucho Vamos Vamos Vamos, Anahucho Vamos, Anahucho Ahá Oh 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 ¡Eh! 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 El fue Yanapancha, directamente escucho ahora, por segunda vez, su pecha, directamente de Huancabinica. ¡Sanita, Colombia! Rock con identidad peruana. ¡Eh! 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 ¡Sanita, Colombia! Ahora, continuamos, el retador, el hombre más codiciado por todas las mujeres ayacuchanas, solteros y compromisos, ¡Giana Pancha! ¡Eh! 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 ¡ Muy bien, seguimos como el siguiente Retabur nuevamente. Ahora sí, con solo, con solo 50 kilos de peso, el ligerísimo, su pancha, en el violín, Marino Margacusco, en el herpa, Juan Antalla. Ahora sí, como último número, nuevamente, no se puede quedar atrás de Ayacucho, Juan Cabelica sacó pecho, ahora Ayacucho y Ana Pacha, promete romper, rascar el cielo con los pies. Buena Oscar, en la guitarra, Jonathan Díaz, la revelación. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ahora nos despedimos con este número de ellos dos juntos y suena así, Huanca Blica y Ayacucho juntos. Somos y nos vamos con esta canción, somos Anita Colonia y nos vamos con esto que es un carnaval. Todo el Perú, donando, colaborando con la liga contra el cáncer. Resurra por Perú. Y, na, na, y, na, y. ¡Eh! Manuel. ¡Eh! ¡Eh! Toda la gente está bailando, toda la gente está saltando, toda la gente está gozando. ¡Que bueno está el carnaval! Sientenlo, Gonzalo, porque este ritmo está sensacional Sientenlo, Gonzalo, porque este ritmo está pa' vacilar De esta manera somos Sarita Colonia Por favor no dejen de colaborar aquí De la parte baja de la pantalla Porque nosotros, Sarita Colonia Somos parte de la cultura, de los pueblos De la música, del arte, de la cultura popular Te lo juro por la Sarita Todo el mundo colaborando con la Liga Conferencia Sientenlo, Gonzalo, con el cuerpo de la iglesia Bailando, 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 Bailando ¡Gosando! ¡Qué bonito y ya le va! ¡Síéntelo, gozando! Porque este ritmo está sensacional ¡Síéntelo, gozando! Porque este ritmo está pa' vacilar Por ese ritmo de la saga que te traigo pa' gozar Por ese ritmo de la saga que te traigo pa' bailar Aquí, allá, te voy a bailar Porque este ritmo está sensacional Aquí, allá, te voy a bailar Porque este ritmo está espectacular Y te pone a vaciar ¡Y echa manos arriba! ¡Y eeeh! ¡Oh, eeeh! ¡Todos el mundo saltando! ¡Colaborando! ¡Arriba la lucha! ¡La liga contra el cáncer! ¡Oh, eeeh! ¡Oh, eeeh! ¡Somos aquí en Colombia! ¡Oh, eeeh! 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 Este ritmo esta sensación ¡Siéntelo! ¡Gózalo! Porque este ritmo esta va masiva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Salita Colonia! ¡Nos vemos mañana! ¡3 de octubre! ¡Continúa el festival! ¡Sigan colaborando! 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 ¡Hey! ¡Ay!